Aquí en la Hostería San Andrés, ubicada en la parroquia Río Blanco, del 10 al 13 de agosto por el lapso de cuatro días, unos 200 jóvenes cristianos se reunirán para el evento denominado Teen Street. Mi nombre es Yeselba Lospino, soy director nacional aquí del Ecuador del movimiento Teen Street. Este movimiento es un movimiento a nivel mundial de jóvenes. Estos jóvenes lo que profesan es a Dios y a Jesús en sus vidas. Para hacer una coreal invitación a la ciudadanía, el mes de agosto, del 10 al 13, estamos con un evento nacional aquí en la ciudad de Macas. Es un campamento, un encuentro juvenil, en el cual se va a estar desarrollando en la parroquia Río Blanco, en el complejo turístico San Andrés, los cuatro días. Vamos de esos cuatro días a tener charlas, vamos a tener actividades para los chicos, juegos, también vamos a tener música. Y más allá de todo es que los chicos puedan tener un encuentro personal con Jesús. La invitación es en general a las personas y a los jóvenes que deseen asistir a este evento. También hacer una cordial invitación a las iglesias de la localidad que se quieran sumar también a este movimiento. Este movimiento pertenece a una agencia misionera que se llama Operación Movilización. Esta agencia misionera es muy conocida por tener un barco que tiene más de 400 voluntarios. Dentro de esta agencia misionera está el movimiento Teen Street. Este movimiento es a nivel mundial, se encuentra en más de 100 países. Y está aquí en Ecuador un año y medio más o menos. Los cuatro días que vamos a estar en el evento van a asistir personas de la localidad, personas también de la zona sierra, de la Amazonía también. Muy probablemente también vengan personas de Loja. En la zona costa no, porque nosotros hemos pensado hacer otro evento para esa zona, ya que no es el mismo horario de vacaciones en el cual nos encontramos ahora aquí en la Amazonía. En el evento también nos van a estar acompañando conferencistas de Guayaquil, de Loja y de Colombia. Yaciel Valdospino informó que el evento con cupo limitado se organiza por temporada de vacaciones. A todos los jóvenes que están viendo y se quieran unir a este campamento, que puedan invertir bien su tiempo en estas vacaciones, que puedan tener otra alternativa y un espacio sano para divertirse, libre de alcohol, libre de drogas. A los padres de familia que deseen también invitarles, enviarles a sus hijos a este evento, lo pueden hacer confiadamente que este espacio va a ser muy sano y saludable y muy enriquecedor para los jóvenes de aquí del Cantón Morón. Aspiramos con la llegada de más o menos 200 acampantes de las diferentes localidades del Ecuador. Tenemos un cupo limitado, ya que nuestro equipo también se desenvuelve mediante el cupo de acampantes. Entonces, más bien hacer un llamado a las personas que están interesadas en inscribirse pronto. El costo es de 75 dólares. Ese costo cúbrelo estadía, los cuatro días de comida, el programa, las actividades y todo el desarrollo en sí del campamento que se va a dar en el Complejo San Andrés. De cierta manera también apoyamos a que la gente venga y conozca Macas, apoyamos al movimiento turístico y de cierta manera también estamos enfocándole a Macas de que puede hacerse ese tipo de eventos a nivel nacional. El director de Team Street, Ecuador, dejó a los interesados su número de contacto para inscripciones. El 099-196-2566. Se pueden comunicar a mi número de celulares del 099-19-62566 o pueden buscarnos en las redes sociales como Team Street de Ecuador, en Instagram, en TikTok y en Facebook.